Hola a todos y bienvenidos al canal de Konya a este día lunes con un nuevo team para jugar en Battlespot, Team QR obviamente. Este team fue enviado por nuestro amigo Lever que ya lo tuvimos una vez en el canal con otro team y me mandó este que es un 2.1 para él, o sea su versión 2.1 del team original que nos envió, recordemos que era Nihileo Sashway, creo que era Scarf si no me equivoco, y tomo un par de las recomendaciones que yo les dije, que era si no me equivoco hacer el Grubat Special y meter un Shiariff, y acá veo justamente estos 2.1 del team, no recuerdo exactamente las especificas de todo el resto del team, así que vamos a ver qué tal nos va, lo vamos viendo en una medida que vamos jugando en las peleas. 1.80, ni con Team QR ni no se va tan alto. Así que bueno, si quieren ver un team de Sarina, vean los 3 combates de la semana pasada, la verdad que estos eran muy buenos, y ojalá que podamos seguir por la misma, por la misma senda con este team. Si no me equivoco es un team bien ofensivo, pero ahora tiene el agregado de Tailwind con Tanoflame, ya se encontraba con su pie de Italia, con un team bastante alto, con un team de Cartana, pero tiene Cartana, no es un Arcanium, no es un Cartana, Arcanium, Mok, Porygon 2, Tapulene, Celestila y Gastrodon. Bien, entonces voy a revisar muy rápidamente los ataques que tengo acá, es un Grubat Modest con Z-Slashbone, Talonflame, Sash, Jolly, ok, normal. Cartana, Scarf, Adamant, ok, para tenerlo en cuenta, con Razor Leaf, Giga Leaf, Brave, debe ser seguramente bastante lento, con agregado, que tiene bastante Special Defense, ok, Stone Age, ah, Rockium Z, o sea que tenemos un Z-Moves, y luego saltamos, ok. El Nihileo es Slyphor, Timid, ok, cálculo de Giga en Powerize, y por último, Spex Lere, ok, es un team super ofensivo entonces. Bien, traigo un Porygon, por lo que no quiero traer Tailwind, tampoco le da demasiada utilidad a Crobat, ya que no veo un Cartana, por ser Crobat es Espifyr, no olvidé mencionarlo. Lo que sí que trae a Giga Leaf, pero el Gastron es un problema bastante fuerte. Así que creo que voy a arrancar con Tapu Lele, voy a dejar a Giga Leaf atrás, el único problema al lidar con Tapu Lele es Mok, no tengo que dar algo para pegarla Mok. Esa hay con Lele y Nihileo, voy a traer a Giga Leaf atrás, y por último voy a traer a Cartana. Ya de entrada tengo dos Pokémon Voladores, pero no tengo algo con Tierra. Y justo antes de jugar la Mok es un problema, es algo tipo Tierra que le pegue. Bueno, creo que entre Lele y Nihileo tengo bastante ofensivo para arrancar así de entrada. No sé con Mok y Celestina. Ok, entonces creo que Lele... Creo que lo peor que le puede haber pasado a Lele es salir contra un Celestina y contra un Mok. Y es que hace lo mismo para Nihileo, a ver si es verdad. O sea, tuve muy mal matchup de Lele. Y Giga y Ficartana tampoco la pasa muy bien contra Celestina. O sea que capaz que Talon Flamigeron ha sido mejor para esto. Ok, digamos. Yo tengo Thunderbolt para Celestina, al menos. Y capaz que, si no es tan defensivo, puedo tratar de robarle el KO a Celestina en triunfo con Thunderbolt más Power Gem. Porque acá la Celestina yo calculo que va a atacar. No, no va a alcanzar. No creo que Thunderbolt la alcanza. Que es Space, vamos a ver. Ah, sí, mira. Alcanzó a matar a Celestina. Bueno. Creo que yo creo que de repente no se esperaba que Celestina caiga en este turno. Así que... Vamos a parar Life 4, pero dentro todo está bien. Porque sacamos a Celestina de camino. Esto ayuda mucho a Giga. Así que bueno. Claro, como decía al principio, es un team súper ofensivo. Entonces la idea es tratar de aprovechar esa ofensiva lo mayor posible. Voy a traer a Polygon. Y por lo que yo acá, quiero traer a Gigalith. Quiero sacar a Lele. Porque ya no me sirve estar bloqueada en Thunderbolt. Y... Con mi Gileo voy a atacar a Mok. Aunque Mok se puede proteger acá. En realidad, voy a traer a Slash Bomb a Polygon. Tratando de sacar un... Un M de la viento. Sí. Porque creo que... Entre las posibilidades que tengo con Nihileo en esta posición. Creo que sacar un... Pegarle a Slash Bomb... No, en verdad, Life 4 no, porque ya la perdí. Pero pegarle Slash Bomb acá a Polygon. Y secarlo en Poison sería bastante útil. Dado que, bueno, es un Polygon. Super Mulkey. Y yo acá meto a Gigalith y le paso. A ver... Los envenenamos. Bien. No salen bien las cosas. Gangshot. Ok. No. No es poder ser ya si me lees Gangshot. Pero yo metí a Gigalith ahí, que lo resiste bastante bien. Me puede envenenar también. No me envenenar por suerte. Y ahí hay un cálculo con Nihileo para matarme. Sí. Pero con el boost de defensa especial de la arena... No llega a matármelo. El Polygon... Y el Mok no puede tirar ya dos niks porque estoy en Terrain. Aunque hubiera prefiero que sea Trick Room. Al menos... Sigo vivo con Nihileo y puedo tirar otro Slash Bomb a Polygon acá. Ahora lo que puedo hacer es tirarle Zetamu al Polygon. Pero prefiero tirarle Zetamu al Mok. De ser posible. ¿Qué trajo al Mok? ¿Se destina a Polygon? ¿Arkane será su último? Se destina a Arkane y no estoy tan bien parado. Más que nada por Kartana. Podría sacar a Nihileo y guardarlo para Arkane justamente. Y así no se muere este turno. Ok. Vamos a hacer esto. Zetamu al Polygon. Tratando de matarlo. Y voy a sacar a Nihileo por Kartana. Porque creo que Kartana es el poco... En caso de... Mejor dicho. En caso de que sea Arkane. Lo peor que tengo que tener atrás es Kartana. Y si llego a matar a Polygon acá. Porque... No estoy completamente seguro de que vaya por Recover justo este turno. Ah, si va por Recover. Esperaba que no fuera por Recover. Así Zetamu lo mata a Polygon. Y después... Si entraba Gastron. Que si era lo único que me molesta a Shigalief. Lo peor que me mata con Leaflaid. Pero bueno. Esto tampoco es malo porque yo tengo Secret Sword con Kartana. Entonces... Rocky un Z. Más el daño de harina. Más el daño de veneno. Más un Secret Sword que puedo tirar al siguiente turno. Creo que alcanzamos a matar a Polygon. Bastante daño. Y entre veneno y arena. Que bueno. Tuve suerte también de que sea veneno. Pero como verán sirve mucho. Si queda en rango para morir de Secret Sword. Lo peor que puede pasar es que entre Lele. En ese slot. Porque Gastron se lleva su daño. Mejor yo. Digo Lele porque eso resiste el Secret Sword. Yo recontra. Se cortó. Se cortó a mí encima. Creo que la grabamos. No sé, no sé. No me thìmme Ctrl. Tan que... No me Nuñez απaaa, 3 que los veros de preservaron el servicio. Estábamos por ganar unos 1700. Carbon Sheep. Que ese de 40 Por que... a ver si llega a entrar mi idea era tirarle ahí Stone Edge y Stone Edge y Secret Sword es lo de Polion si el Polion se quedaba se moría de Secret Sword si el Polion se quedaba se moría de Secret Sword Cartanas iba más uno con el Beast Wust y el Stone Edge se redirigía al Smok que no podía matar a ninguno de los dos si llega a cambiar a Arcanine el Secret Sword no le va a hacer nada pero un Stone Edge se lo lleva a pegar yo creo que se va a matarlo directamente o sea por más que esté intimidado el Gigalist capaz que llegamos a matarlo directamente y si llega a hacer Lele por eso decía que Lele era lo peor porque si era Lele no se moría con Stone Edge más más el Secret Sword y yo quedaba lo guiado en Secret Sword también por ser Scarf que lástima se cortó que lástima era muy buena pelea y yo calculo que era Arcanine en el último porque porque trajo a Porigo o sea cuando trajo a Porigo no lo trajo en frente un Nihilegor no hay razón para traer a Arcanine contra un Nihilegor intentamos a Alex de México hay muchos Alex de México me parece ok tiene Charjabag la habilidad de Charjabag le da un boost de 1,5 después ya le ataca el compañero así que usarlo con Coco es muy bueno con Raichu también y con Lele también y con Anette también o sea es muy buen Pokémon pero usa muy poco igual porque obviamente no tiene muchas stats ok ya dije todo su team el último es Garcho que yo calculo que será Scarfe ese Garcho viendo la composición del team bien ofensiva y yo qué quiero traer acá qué puedo hacer contra Tapu Coco no puedo sacar de Terrain sí, mentira puedo sacar de Terrain con Lele así que voy a salir con Lele Lele Nihilegor o Lele Tanoflame de hecho voy a salir Lele Tanoflame porque si se te va una Telu me ayuda muchísimo y al salir con Lele evito los fakeouts de Raichu y por tener prioridad puedo sacar a Tailwind o sea hasta antes que el Tapu Coco el Galeo es bueno pero a la vez no tan bueno porque hay Garchomp ahí ahora lo pienso el Lele puede ser Scarfe no es necesariamente el Garchomp así que voy a traer el Gileo y creo que mi último va a ser Shigalief para sacar el Hale de Ninetales el Cartano también sería buena opción no, prefiero a Shigalief prefiero meter un poquito de Hulk en el team así que bueno vamos a jugar sigo con Franca en esa última pelea le puede ser ganado una de muy buen rating más que nada por haber matado a Celestila averiguar en B3 esas cosas igual no pasan porque mejor dicho si sabés que Celestila se muere así nomás y ya sabés que el Lele es Specs y que ya le saca todos los ítems pero un buen jugador jugaría mucho mejor de lo que jugó ese turno 1 o sea no tiene un Protect ni nada pensando que estaba seguro ok más si con su propio Lele y con su Raichu esto buena noticia para Taronflame creo que el Pistar es mi Sash veamos que quiero hacer con el Lele acá dentro de la Mula es el Raichu porque creo que llega a matar haciendo Specs el Raichu no puede tirar Fake Out pero puede tener Celestila Muz Psychic y con tal no puede tirar Tailing porque necesito el Bus de Velocidad ok Zulele va por Psycho o sea Zulele es Scarf para ¿el Taronflame? no es Gale Wings este Taronflame no es Gale Wings Liber te voy a matar el Tango no fue con prioridad así que no tengo Gale Wings solo esto se me rápido que el Raichu porque es Zulele o sea lo pido normalmente y es el L.S. Scarf y por eso me pasó en velocidad a Talonflame es Zekic Zill what? no Electric Zill perdón cierto Electric Zill Coco igual con Mumbra espero que se muere no se muere no se muere aunque le baje el Spell Attack que eso realmente es bueno se guardó a Raichu atrás eso no me gusta porque tiene el Terrain a su favor así que voy a sacar a Mirele por Shigaliff voy a poner mi Gilego no voy a meterle Gilego y voy a tenerle Brave Bird al Lele no Flavrice es mejor por si llega a cambiar o sea tiene a Raichu atrás creo que Flavrice era mejor si Flavrice era mejor contra el Lele vale ahí igual no cambia mucho igual Talos no es Life Orb así que no creo que llegue a matar al Lele no solo espero que haya sido Mumbra Sakaino Psychic fue Psychic o sea no debería haber metido ni Gilego ahí pero ahora yo meto al Lele vuelvo a meter el Psychic Terrain por lo que el Raichu al no tener el Terrain no más rápido que los míos y yo acá tengo completa libertad de tirar Psychic más Slash Bomb y atrás Raichu y algo puede llegar a ser pero la verdad que no se debería decir con seguridad voy a tirar Slash Bomb a Coco y Psychic al Lele ¿por qué hago esto? porque él puede llegar a querer mantenerle Coco para volver a activar el Terrain y entonces si saca a Coco y mete a Raichu saca una Slash Bomb y probablemente se muera saca a Coco ¿sí? ah pero entró Garchomp ok su último es Garchomp entonces y ahora puede volver ahora puede volver a entrar a Coco igual Shogger es Psychic y tiene que meter a su Lele lo malo es que me perdí la chance de sacar a un Bisbus con Digilego es el único malo ahí bueno no va a salir Garchomp pero no hace mucha diferencia la verdad hay que ver que entra acá yo calculo que entra a Coco acá para meter el Terrain sí pero Psychic y Lele mata a Garchomp acá aparte ya sabemos que el Garchomp no es Scarf porque el Lele es Scarf tengo un Torne Terrain nada más eso es malo eso es muy malo entre 3 Slash Bomb a Coco y Psychic al Garchomp todo se protege sí doble protect para estallar el 3º de Telwin no no tiene doble protect no alcanza no sí tiene que alcanzar no alcanzó tener retiro Gb Powerade con 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 no se para que tirase Tamuk si tiras protect con Kojo tiras Earthquake total el Nihileo se muere igual no juegue muy mal pensé que el Psychic iba a alcanzar a Garchomp también se muere con la Poison ok entonces no es 100% malo igual es malo porque perdí al Lele necesariamente y solamente me queda Shigalif acá todavía tiene un Z-move igual pero el Raichu no el Raichu creo que es Z-move ah no el Garchomp fue Z-move o sea que el Raichu debe ser Sash del Scarf Coco Electric Seed Garchomp Z-move ah no pues nada interés en realidad debería ser Sash en ese equipo entonces puede que su Raichu no sea Sash en cual caso yo tengo que tirarle el tema con Rockslaid mato a Coco y le hago daño a Raichu si mira creo que prefiero hacer eso Electro Ball uh se me va a sacar mucho se me sacó mucho no se me va a proteger con Shigalif ahí no 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 es para Electro Ball igual es algo que puede esto aliar el Electric Terrain no pero Raichu es normalmente más normalmente me gana así que no hay chance con el cual con el cual queda en 3 turnos no ya está juega mal en tirarle Saki y la Archion fue mi error tiene la ideología de mi poder con Digileo ¿qué pasa si Spence esa cosa? pero bueno de hecho Electro Ball me saca muy poco a Digileo lastima que no tenía poco más de HP y no hay que hacer y no hay que hacer ni encima bueno vamos a hacer una más voy a contar la primera con victoria porque creo que la ganábamos y le pongo para buscar ahí está un poco de agua y hagamos una más y ahora buscamos alguno nemesis hierro nemesis me suena para este es neme es de Chile lo que estuve hablando con el otro día que es bonito ahí está si si es neme porque aparte es un team parecido con Brever y ZF y el Garcho Pescar de hecho neme es el que me ganó en el regional argentino todos llegamos de top 8 y él me ganó con un team parecido a esto creo que lo tenía a Marwak me parece si me acuerdo pongo el link al link para este lado por acá arriba pongo el link a la pelea porque está subida y todo no me entiendo está subida porque fue por QR y tengo la repetición bueno como decía team de Shigali, Shigachon Celestila, Nihilego Marwak y Bravery ok no me acuerdo si es Bravery y el Tailwind pero creo que mi Tailwind me va a servir muchísimo acá y como podrán ver es Flame Body liber igual por suerte todos mis Pokémon son más lentos que están en Flame y Sexto Garchomp y Scarf pero tengo la Tzash por suerte no le hago tirir a Crobat le podría llegar a servir lo mismo Cartana que me gusta el Higilego también acá voy a traer a Lele voy a traer a Cartana voy a ir con super velocidad entonces no me fijes estoy trayendo un Z-move no estoy trayendo un Z-move y Shigali hubiera sido bueno para Marwak y para Bravery pero también no son buenos los buenos Nihilego para eso entonces el mío lo que tengo que hacer acá es setear Tailwind y tratar de empezar a sweepear con lo que tenga o sea que es lo ¿qué hace con el Harchomp Nihilego? o sea ¿qué es lo bueno de este team comparado con el con el anterior? el anterior era salir a atacar sin speed control acá tenemos speed control pero tenemos Tailwind eso ayuda muchísimo así que vamos a ir para Tailwind y ¿podría ir por Higien Powerade directamente al Harchomp turn 1? pero si el Harchomp es Scarf como yo recuerdo que era en su team entonces la voy a pasar muy mal porque Nihilego se muere así que vete a Tailwind y protect no sé si recuerda que soy yo pero capaz sabe que soy yo y sabe que su Harchomp es sabe que yo sé que su Harchomp es Scarf la otra es que si tira a Earthquake no ataca a Taronflame y tiene que proteger con su Nihilego si hace eso no tiene que tirar el Higien Powerade ahora pienso no creo que tire el Harchomp en turn 1 así Scarf y ahora va a sacar el Harchomp ok de la Giga Leaf no es lo mejor del mundo pero al menos lleva un poquito de daño comparado a simplemente protegerme y como decía antes creo que dije antes de la desconexión un ataque a tierra vendría muy bien acá y es algo que este team no tiene mostramos que somos el Harchform y el Nihilego va a tirar para el Gema Taronflame si que vamos a entrar por la Sash pero a la vez se va a morir por la arena de Chigarif y de hecho a mi me sirve primera cosa no saca Bizzus ni Hilego por la Sash eso es bueno segundo como nos morimos por la arena yo tengo el Ferry Switch a algo y creo que mi algo va a ser Cartan acá porque con el Leaf Blade mató a Gigalif aunque también con el Smart Strike mató a Nihilego pero creo que prefiero quedarme bloqueado ahora puedo ver su team creo que prefiero quedarme bloqueado en Leaf Blade ah no porque tiene Marwak pero se tiene a Garchon y yo a Garchon le quiero tirar Leaf Blade si estoy en Cartan el resto era Marwak Bravery y Celestila no la paso y no te se destila contra esto la verdad pero bueno otra vez acá vamos a ver a Cartana yo sé que atrás tiene a Garchon con el juego el Gigalif me puede tirar Bulwars acá a Warf hay que matarme a Nihilego voy a hacer lo siguiente voy a tirar Leaf Blade a Nihilego y Power Gem a Nihilego pero creo que con esto cubro la gran mayoría de las bases en el caso de que Nihilego es el Chache y si no es Chache me lo mato y si protege me caga Chache ok bien antes de la Stila no lo mejor del mundo pero con Power Gem al menos algo de daño le hago lo malo es que al meterse de Stila tiene libertad de tirar Earthquake el Gigalif crítico ok ahora que es el Gigalif ya estamos está muy roca y Cesar está muy roca seguramente va dirigido al Nihilego por lo que vamos a estar a Nihilego este turno sí creo que las tenemos perdidas porque incluso habiendo seteado Tailwind y teniendo la velocidad de Speed y la velocidad en cuanto a ofensiva yo he perdido pulmón y no he perdido nada y en parte es por no tener la cobertura necesaria aunque sirve de tirar el Liffle de allí al Liffle y acá vivo con Nihilego así que también hay errores míos para marcar acá al menos ya sé que tirando el Liffle deseo que pueda tranquilamente tirar Liffle pues si cambia a Nihilego a Garchomp se va a llevar bastante daño el tema es ¿tiro Thunderbolt a Celestila para asegurar el KO o te tiro Psychic para poder matarlo? ¿cuál es el problema? si yo tiro Thunderbolt quedo y cuando él cuando entre con su Garchomp yo no le puedo hacer nada entonces me siento un poco obligado a tirar Psychomp acá y rezar que mate a Celestila y no creo que alcance a matar a Celestila mate la Garchomp por mí está bien porque Liffle le va a hacer bastante daño por lo menos mitad de vida bien tan malo es que me rompe las si tengo Sash no no mentira soy Scar así que no importa veamos si esto alcanza y es Pinche Berry mira vos pero ya está no alcanzó así que acá me morí se alcanzaba a matarlo podía tirarle otro Liffle a Garchomp y Psychic al Shigerif o al Ligileo que entraba en ese lado pero bueno ya ya está tuve la certeza de que cambiaba con el o sea tuve la certeza de que Ligileo iba a ser Cher iba a salir del campo y no solamente simplemente protegerse pero no me alcanzaba a matarse el Stila de cualquier manera así que ya está Garchomp con Bulldoze creo que alguien lo jugó en Chile esto no me jugó Chile no por cierto creo que alguien jugó Arkane con Bulldoze así que sé que lo estaba probando Arkane no me jugó lo paro Garchomp con Bulldoze Arkane se usa comúnmente pero bueno hay buenos games buen game a Neme y nos despedimos con otra derrota por lo menos por este día lunes pero más o menos un poco saliéndolo del team cosa de mejorar creo que necesitan muchísimo ataque de tierra porque tanto Giganis con Nihileo la pasaban bastante mal contra un tipo tierra acá más que eso no mucho más me gustaría dar una chance a Crobat y hay que arreglar ese Tarnanflame tiene que ser Gamewins sí o sí Flamebody no tiene si bien que Gamewins está nerfiado y sin Gamewins te habilita a que Lele a que perdón a que Tarnanflame pueda atacar con Braver en campo de Lele en caso de tener todavía full HP igual creo que asegurar una Tailwind turno a 1 Crocester Gamewins es mucho más importante que cualquier utilidad que se le pueda dar a no tener Gamewins a no hacer prioridad incluso con tu propio Lele en el equipo bien ahora sí nos vamos despidiendo nos vemos mañana día martes y si tienen algún team para dejarme para jugar lo pueden hacer en los comentarios o en Twitter como más les guste y nos vemos mañana hasta luego